En la emisión de la mañana con Gadiel Álvarez, le comentábamos acerca del deceso de una persona de la tercera edad quien falleció por hipotermia y tenemos más información, una ampliación de esta noticia precisamente con el cuerpo de bomberos voluntarios quien cubrió esta emergencia y será el bombero Mario Cruz quien nos amplíe. Muy buenos días Mario Cruz, le escuchamos, ¿qué nos puede usted comentar al respecto? Adelante. Muy buenos días Claudia, muy buenos días a los amigos televidentes de TN23. Queremos dar a conocer que en horas de la madrugada bomberos voluntarios de la 123 compañía fueron alertados a la calle Real de Tacaná, San Marcos, donde han localizado a una persona de género masculino de la tercera edad lamentablemente fallecido a consecuencia de las bajas temperaturas que han enterado en los últimos días en estos sectores. De esto se dio aviso a las autoridades para los trámites correspondientes. La víctima de aproximadamente 65 años de edad aún no ha sido identificada. Lamentable esta información, Mario Cruz, usted que ya tiene experiencia en trabajar en este cuerpo de bomberos voluntarios que siempre están prestando el servicio para los guatemaltecos, ¿tiene información de aproximadamente cuántas muertes de esta forma acontecen en nuestro país? Bueno, en lo que va del año, pues se han reportado ya el deceso de aproximadamente 5 personas a consecuencia de las bajas temperaturas en el territorio nacional. ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted nos podría brindar para todas las personas que están en sintonía de TN23? Bueno, las recomendaciones, pues sería prácticamente estas personas que han fallecido por hipotermia porque son las personas que pernotan en las calles. Las recomendaciones a la población guatemalteca sería si ellos pueden brindarles algún tipo de abrigo a estas personas que pernotan en las calles para evitar estos decesos. De igual manera, abrigarse bien a todas las personas, ya que las bajas temperaturas causan problemas cardiorrespiratorios y para evitar esto, pues tienen que andar bien abrigados, sobre todo los niños y los adultos mayores. Excelente, gracias a Mario Cruz por esta información. Él es del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes han cubierto esta emergencia allá en San Marcos, donde lamentablemente localizaron el cuerpo de esa persona de la tercera edad ya sin vida debido a hipotermia. Como él ha comentado, pues las recomendaciones están que si usted conoce a alguna persona en situación de calle, le brinde ayuda, un abrigo, una cobija para que no pase este tipo de noticias lamentables que se han registrado en este 2017 ya a cinco muertes, como él nos ha comentado al respecto. Seguimos conociendo más información.